Música En la ciudad de la aldea marcharan al occidente Música Una estrella reluciente que en su marcha los guiaba Música Y le entraron donde estaba los tres reyes del oriente Música Agradable Julanita, clavelito colorado Música Ese niño que nació tiene que ser desgollado Música Con un decreto firmado con hiromo y sonrisa Música Bajo un ángel le avisa a San José y María Música 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 Música